3, 2, 1 Hola chicos, ¿cómo están? Hoy decidí hacer un video hablando sobre el primer semestre en medicina aprovechando que ahorita estamos en periodo de cortes e inicio de semestre les voy a contar un poco que libros me sirvieron para estudiar las diferentes materias y demás espero que lo disfruten y nada, empecemos con el video Bueno, voy a empezar contándoles un poco sobre los libros que me sirvieron a mi en el programa de medicina primer semestre, sé que los currículos y los pensums de cada universidad son totalmente variados, sin embargo sé que ciencias básicas lo van a ver tanto en primer semestre como en segundo y esto le va a servir a todo el mundo entonces, empecemos con bioquímica para bioquímica siento que Leninger y Peducci son como las biblias a mí me gusta muchísimo Leninger porque va mucho al detalle explica con muchísima especificidad o sea, si tú eres de las personas que se pregunta por qué, por qué, por qué, para qué, para qué, para qué Leninger, o sea, si vas súper al detalle ahora, para preparar clases y cosas más generales me gusta Feducci ¿por qué? porque va más concreto, va al punto dice como, esto funciona así, así, así y ya está entonces es como una lectura muchísimo más rápida y ya, ambos tienen ejercicios al final para repasar y tienen resúmenes que me parecen buenísimos entonces se los recomiendo un montón ahora, si sus profesores tienen libros por ejemplo, mi doctora tenía, la doctora de bioquímica publicó dos libros sobre bioquímica para primer semestre pues utilicen esos recursos y a mí me parecen buenos, entonces se los voy diciendo el primero es Bases Moleculares de la Vida este es para el primer corte de bioquímica que hablan como las enzimas, las biomoléculas y todas esas cosas como lo más lindo de la bioquímica y ya después hay otro libro que se llama Metabolismo Intermediario y su Regulación también de la doctora que habla más de metabolismo como tal entonces esos cuatro libros siento que son buenísimos igual mi preferido siempre será Leninger pero exploran los cuatro los cuatro tienen preguntas, tienen recursos y demás ahora, biofísica para mí biofísica era una materia difícil de preparar porque no hay muchos libros o textos guías que se recomendaran o pues yo por lo menos no tenía conocimiento de estos al final del semestre conocí estos dos libros que para mí fueron La Salvación el primero son Intermedios de Física para Medicina y Biología este libro tiene todo súper detallado tiene las clases como básicamente escritas ahí perfecto para prepararlas tiene ejercicios y tiene esa proyección hacia los casos clínicos que es como muchas universidades aprenden incluida la mía y hablando de esto de los casos clínicos para biofísica también me sirvió sé que este es un libro que utilizan en otros semestres como más arriba pero yo lo empecé a utilizar desde primero para preparar los casos todo el tema de flujo y demás me sirvió que se llama que es fisiología médica hay unas partes que es pura biofísica y te explica todo súper bien si necesitas preparar algún caso desde la perspectiva de biofísica este libro me encanta igual biofísica insisto siento que es una materia medio complicada para preparar y si solo quieren preparar intermedios de física para medicina y biología me parece muy bueno y ya ahora para biología molecular siento que va de la mano con biología celular y con el resto biología molecular es una rama que está naciendo aún que está todo el tiempo innovando igual que las otras pero son más entonces les recomiendo ir de la mano con la célula de Cooper tanto biología celular como biología molecular explica muy bien todos los procesos de transcripción traducción y demás que se ven al principio biología molecular ya después toca ir un poco más al detalle toca buscar otros recursos que son muchísimos libros variados entonces no les recomiendo ningún específico pero sí este sirve muchísimo tanto para biología celular como para biología molecular biofísica la célula de Cooper además tiene unas ilustraciones muy muy bien hechas tiene las preguntas súper claras tiene los resúmenes tiene los conceptos súper completos súper concretos o sea no es como descifrar un artículo súper complicado no tiene todo muy sencillo para entender entonces este se les recomiendo muchísimo y ahora para como completar y cerrar con broche esa parte de ciencias básicas les recomiendo el libro de Yousevly para preparación del step 1 es buenísimo yo lo descubrí a mitad de semestre y tiene con este también preparaba todas las clases tiene todo muy bien hecho tiene neumotecnias para aprenderse todos los conceptos tiene como todos los casos clínicos resumidos la información súper detallada ese libro también para mí es una biblia es fantástico además si se quieren ir preparando para exámenes como los steps pues esa es la guía entonces esos libros se los recomiendo un montón para primer semestre y ya yendo más allá de las ciencias básicas libros para la parte humana que en algunas universidades es muy fuerte ya les recomiendo bueno entonces para salud pública o todo este tipo de cosas más sociales les recomiendo Community Toolbox esta es una plataforma que funciona como libro tiene capítulos con ejemplos con resúmenes con presentaciones incluso por eso es muy chévere este lo utiliza en la universidad como texto guía y me parece buenísimo tiene todos los ejemplos en la vida real tiene todo súper explicado es súper extenso entonces si se van a poner a estudiar todo ahí tienen que tomar un buen tiempo para estudiarlo todo les recomiendo de esa plataforma utilizar las presentaciones que tienen los resúmenes perfectos y ya o sea no se extiendan tanto con eso y para la parte de socio humanismo así se llama en la universidad pero un poco como de ética médica y demás les recomiendo ante todo no hagas daño es un libro súper bonito para acompañar la materia para enamorarnos de la profesión médica del arte de ser médico también parece fantástica también es un libro que recomiendan en mi universidad y a mí me encantó por lo menos me marcó ¿sí? y para historia de la medicina que también es una materia que siento se ven todos los currículos hay diferentes libros hay diferentes textos todos son buenísimos pero a la hora de estudiar siento que lo más efectivo es un podcast que es el podcast de la historia de la medicina de Diana Uribe tiene todo completo tiene los recursos en Spotify por ejemplo si lo investigas ahí abre los recursos de los que Diana Uribe buscó pues la información a mí me parece completísimo tiene el resumen de todo el asunto lo hace muchísimo más entendible muchísimo más explicado por eso me gusta esas son mis recomendaciones tanto para biociencias ciencias básicas como para salud pública ética médica y demás espero que les sirvan un montón y ahora sí les voy a contar un poco cómo preparaba mis clases y demás para primer semestre bueno ya que tenemos como los libros y ese tipo de cosas claras siento que es importante poder ir un poco más allá estamos en un momento en el que se han desarrollado muchísimas herramientas para el estudiante de medicina y no nos deberíamos quedar solo con el libro entonces cuando vayan a preparar sus clases porque es vital preparar las clases en medicina aquí paréntesis es súper importante porque las clases y los currículos ahora de medicina por lo menos el mío van enfocados hacia el aprendizaje autónomo por lo tanto yo siento que la clase es el 20% del aprendizaje y el 80% es el estudiante solo dedicado bueno entonces para preparar las clases obvio están los libros pero vayan un poco más allá herramientas como lecturio y osmosis me parecen fantásticas yo no los pago ni nada por el estilo pero lo que sí tengo es la búsqueda en youtube de sus recursos son dos plataformas tanto lecturio como osmosis que manejan todo con aprendizaje por medio de casos entonces sirve un montón para los currículos de ahora en medicina y además access medicine me parece una plataforma buenísima donde no solo encuentras todos los libros sino que también encuentras herramientas de aprendizaje herramientas como flashcards y preguntas tipo step que me parecen buenísimas ahorita les muestro más o menos cómo funciona esa plataforma este es un recurso que normalmente tienen las universidades en sus bases de datos entonces búsquenlo es buenísimo con esas tres cosas yo preparaba mis clases empezaba buscando en la plataforma que era lo que íbamos a ver el día siguiente miraba por encima los libros los textos guías normalmente me leía el resumen del capítulo que señalaba lo más importante y hacía algunos de sus ejercicios no gastaba mucho tiempo en eso ya después me pasaba a youtube con videos ya sea de osmosidos o de lecturio y terminaba todo con access medicine bueno aparte de obviamente poder preparar bien las clases siento que es importante aprovechar las clases para hacer preguntas lleguen con dudas a la clase no hay nada que le guste más un doctor que el estudiante conozca o por lo menos esa fue mi experiencia al doctor le gusta mucho que el estudiante conozca el tema y tenga dudas interesantes entonces pregunten mucho en clase y organicen muy bien su tiempo ¿para qué? para poder hacer las entregas requisitos de la universidad poder también tener tiempo para ustedes y también tiempo para preparar muy bien sus clases yo como organizé el tiempo con una agenda es algo que llevo haciendo desde el colegio en la que organizo agenda y calendario organizo esas entregas que te dicen como a final del semestre me tienes que entregar este trabajo este taller que suele extenderse 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 y olvidarse y solo la semana anterior realizarse esto para tener mini entregas entonces digamos un taller que era para el final del semestre me ponía una entrega cada mes así me repartía el trabajo tanto en el calendario como en la agenda y no perdía tiempo de hecho si te dan mucho tiempo suele pasar es algo estudiado se llama fenómeno de Parkinson algo por el estilo lo que vas a hacer es procrastinar hasta que te toque hacerlo ya la entrega final entonces eviten eso realizando como sus propias entregas auto entregas hay que ser muy disciplinado para poder manejar esto yo es algo que todavía estoy aprendiendo a hacer pero siento que esa es la clave del éxito digamos que para los trabajos que te dicen es para el final del semestre y la agenda día a día es buenísimo para decir voy a hacer estas tres cosas en el día y pues intentar lograr hacerlo todo digamos si dices voy a realizar una parte de este taller voy a leer una parte de este capítulo y voy a hacer tales y tales preguntas pues sirve un montón para manejar el tiempo ahora hay miles de métodos para estudiar para los parciales yo al principio empecé con el típico de subrayar el cuaderno hacer resúmenes y demás al final no me sirvió o sea me di cuenta que no era el aprendizaje más efectivo que me puse a hacer preguntas hicimos redes de aprendizaje entre estudiantes y lo que hacíamos era un google docs ahí poníamos preguntas de todos los temas y cuando tu cerebro aprende por medio de preguntas es más fácil que lo recuerdes a lo largo del tiempo entonces hacíamos preguntas por ejemplo todas las de bioquímica las respondíamos y así además con un poco de aprendizaje espaciado digamos viste un caso el primer mes y dentro de dos meses no te acuerdas de nada revisas en google docs con las preguntas y así te puedes acordar de todo y digamos que es muchísimo más efectivo al final tu aprendizaje porque eso que ves en primer semestre probablemente lo necesites el resto de tu carrera y mi último tip para estudiar es ese de hacer redes de estudio donde se compartan el material con sus compañeros no necesariamente una red de estudio es 10 estudiantes estudiando 10 horas seguidas juntos porque eso no suele funcionar suelen distraerse suelen ponerse a jugar a discutir y demás y no es muy efectivo lo que sí es efectivo es compartirse el material para tener las clases muchísimo más todo el material muchísimo más vivo o presente todo el tiempo ahora con la virtualidad les recomiendo un montón grabar las clases es algo que antes no se podía hacer y ahora es buenísimo puedes repetir eso que dijo el profesor cuantas veces quieras hacer resúmenes esquemas lo que sea entonces graben las clases virtuales si pueden y ya yo siento que eso es como básicamente ser disciplinado organizar muy bien el tiempo preparar las clases y lo tendrán dominado también descubran cómo aprenden ustedes lo que les acabo de decir yo aprendí que me gustan muchísimo las preguntas las flashcards las plataformas para aprender no tanto el libro o el texto guía aprendan ustedes cómo aprenden aprender es difícil pero se puede y nada aprovechen el primer semestre que son bebés en un mundo nuevo y todo el mundo los quiere y les quiere ayudar los doctores hay un montón de también grupos estudiantiles hay semilleros intenten entrar hay grupos de investigación hay grupos de interés en distintas especialidades intenten unirse a todo ese tipo de cosas no sé queden encerrados en primer semestre exploren el mundo tan lindo que es pregrado a mí me ha encantado me ha tenido enamorado pues no solo de la universidad sino de la carrera poder tener contacto con personas en los semestres y sobre todo en este momento de la pandemia y demás es muy importante tener ese contacto con más estudiantes para mantenerse vivo en la carrera y demás y lo último que les diría es nunca se desanimen por notas por parciales eso no demuestra ni el esfuerzo ni lo que en realidad aprendiste un mal día te puede dañar un parcial entonces solo recuerden que si lo están haciendo si ya empezaron a estudiar si fueron admitidos es porque pueden no se desanimen si les fue mal levántense todos para poder ser grandes nos tenemos que caer mil veces entonces eso es todo ustedes pueden no se desanimen y ya espero que les haya servido un montón si tienen preguntas si se me fue algo por favor déjenlo en los comentarios aprovechen muchísimo su inducción es lo último que les voy a decir y nada gócense primer semestre es muy chévere háganse amigos de todo el mundo ya luego les cuento un poco sobre plataformas que me gustan un montón sobre aplicaciones y demás porque es un tema gigante pero nada espero que con esto se puedan defender un triste primer semestre un poco más ubicados con libros y métodos de estudio y ya muchas gracias por ver este video si les gustó por favor denle like y suscríbanse bye 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4